Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Inventarios de la Nación, presentaremos la tesis de Nicolás Basso, dirigida por Eugenia Morey. Hay que pensar que en este estado y en esta sociedad, vos para ser o para existir tenés que pertenecer a algo o ser alguien. Pensá que para el estado argentino hace 100 años no había indígenas. De la lucha de muchos hermanos, antepasados que han peleado por la existencia del pueblo indígena, uno de los logros fue el censo. En este sentido, el estado, en esta línea, que es una demanda que hacen los indígenas, las agrupaciones y los ancianos, no es el único. La existencia no es solo un número. Ese es un aspecto, así como el derecho indígena, la salud indígena, los valores indígenas. Porque pensar en el número es pensar en una sola línea. En este sentido, es importante el censo, pero no el único. Si vos me preguntás si el censo es importante para la identificación o para el autorreconocimiento indígena, yo te diría que es más importante para la visibilización. Indígenas existían antes, existen ahora y van a seguir existiendo. Esto es lo que siempre decía en las miles, bueno no miles, pero varias de entrevistas que antropólogos me hicieron. Yo en Jujuy no tengo la necesidad de decir soy indígena. Yo allá soy. Yo soy siendo. Cuando llegas acá, encontrás realmente que hay una cuestión muy notoria, que es Europa, y donde tenés que decir soy esto, pero allá soy. Ahora, si para conseguir un trabajo, como lo fue el de encuestador, me tengo que reconocer indígena, tengo que traer un aval, lo voy a hacer. En su origen como disciplina científica hace fines del siglo XIX, la antropología estudiaba las sociedades no occidentales bajo dominio colonial europeo. En esa época, los antropólogos se encontraron con la dificultad de no disponer de fuentes escritas de los nativos para utilizar como fuente de sus indagaciones, y contaban únicamente con materiales indirectos, informes de agentes coloniales, relatos de misioneros y ventureros, o registros de mercaderes. Sin embargo, pronto descubrieron que estas fuentes eran poco fiables y que estaban tenidas de prejuicios. Les antropólogos se lanzaron entonces a realizar registros por cuenta propia, asentándose por un tiempo prolongado en la sociedad de estudio para empaparse de su vida cotidiana, al tiempo que llevaban a cabo un minucioso registro de su experiencia. Esta metodología es considerada por autónomasia como cualitativa y se suele contraponer a las metodologías cuantitativas o estadísticas. A partir de la década del 50, y como consecuencia en gran parte de los procesos de descolonización, la antropología también empezó a estudiar sus propias instituciones y dentro de ellas las estatales. Este interés planteó una pregunta crucial, que es tanto metodológica como teórica. ¿Puede una antropólogue estudiar desprejuiciadamente la sociedad en la que ha crecido? Y dada la magnitud del aparato estatal, ¿alcanza para ello hacer uso de métodos descriptivos? En la tesis que presentamos hoy, el licenciado Nicolás Basso conjuga estas preocupaciones y nos relata los desafíos de estudiar las lógicas clasificatorias del principal organismo estatal de estadística, siendo además, hace más de una década, trabajador del PIB. Nicolás analiza en las más de 200 páginas de su tesis Los sentidos sobre la identidad social que se ponen en juego en la elaboración de los criterios para clasificar a una persona como indígena u afrodescendiente y las relaciones que pueden establecerse en la auto-identificación de los sujetos estatutales. Les invitamos ahora a escuchar al licenciado. Mi nombre es Nicolás Basso y soy el autor de la tesis Inventarios de la Nación encrucijadas entre la antropología, el Estado y comunidades étnicas en torno a la identidad y los censos de población argentinos. ¿Cuál es tu tema de tesis? ¿Por qué te interesaste por este tema y cómo te acercaste al mismo? En esencia, mi tesis aborda tres temáticas interrelacionadas. La primera, vinculada al espacio donde me desempeño profesionalmente, tiene que ver con la forma en la que se registra o se mide estadísticamente a la población étnica, particularmente indígenas y afrodescendientes, tanto en la Argentina como en los distintos estados del mundo. El segundo objeto de indagación de mi tesis es más teórico, clásico podríamos decir, de nuestra disciplina. Me refiero a la teoría de la identidad social y étnica. Me interesaba indagar sobre la forma en que la academia en general y la argentina en particular gestaba teorías o interpretaciones de identidad étnica a lo largo de la historia y cómo esta teoría determinaba, y se veía determinada a su vez, por la lógica estadística. El tercer objeto de indagación tiene que ver con una cuestión que emergió en el propio proceso de investigación y tiene que ver con las relaciones, o mejor dicho, la falta de relaciones, entre la antropología y la estadística en tanto ciencias. Algo que me resultó llamativo, dada el estrecho diálogo entre la estadística y otras ciencias sociales, como ser la sociología, la economía o la psicología, entre otras. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de trabajo de campo y escritura de la tesis? Yo diría que tanto la investigación como el trabajo de campo y la redacción de la tesis me habrán llevado aproximadamente un año y medio. Sin embargo, algunas de las preguntas y reflexiones de la misma las venía cocinando desde mucho antes. A la hora de presentar tu investigación, haces referencia a la escasa importancia que históricamente se le dio a los sistemas de conteo, particularmente la estadística y los censos nacionales, al interior de las ciencias antropológicas, ya sea como herramientas metodológicas o como objetos de estudio. En ese sentido, ¿cómo fue esa experiencia de transitar los inicios de tu investigación alrededor de un campo poco explorado dentro de nuestra disciplina? Podría decir que la experiencia fue transitando en sus inicios por distintos sentimientos y emociones encontradas. Es desafiante, ciertamente, sumergirse en un campo poco explorado. Vivimos en un mundo que está atravesado por la estadística e incluso pensamos en categorías propias de esta disciplina sin muchas veces darnos cuenta de esto. Y sin embargo, la antropología, salvo raras oportunidades, poco y nada ha dicho sobre esto. Entonces, enterarse de que la temática estaba escasamente trabajada producía la sensación de que cada avance por el trayecto de la investigación era realmente significativo. Y esto, a su vez, era muy gratificante. Realmente sentía que estaba descubriendo algo nuevo, haciendo el aporte, entre comillas, como se suele decir. Pero también, el no tener demasiados bordes bibliográficos de los cuales agarrarse producía cierta sensación de vértigo. ¿Estaré yendo por buen camino? ¿Esto que estoy diciendo es una obviedad o algo revelador? ¿Tiene algo de sentido este trabajo o tan solo lo tiene el índice? Recuerdo que estas son algunas de las preguntas que hacían eco por la mente en aquellos tiempos iniciales. ¿Qué tipo de desafíos u obstáculos, ya sea desde lo teórico o lo metodológico, fuiste encontrando a lo largo de dicho proceso? Creo que puedo señalar como principal obstáculo uno que es tanto teórico como metodológico. Y tiene que ver con la propia etnografía. El trabajo de campo antropológico fue diseñado para ser aplicado en contextos locales, de pequeña escala. ¿Pero qué pasa cuando tu objeto de investigación es un proceso cuyo alcance y envergadura abarca, por ejemplo, la totalidad de una nación? Los censos nacionales son operativos que llevan a cabo a lo largo y ancho del territorio de un país e involucran prácticamente al conjunto de su población. ¿Cómo aplicar en este caso etnografía de tal forma que sus resultados sean representativos? Y ahí creo que está la clave de la cuestión, la representatividad. Si bien utilicé técnicas propias del trabajo de campo como las entrevistas estructuradas y semiestructuradas o la observación participante, difícilmente puedo decir que lo registrado en el campo sea algo representativo del operativo censal en su totalidad, ya que una etnografía, por sus características, difícilmente puede aplicarse como una metodología de tipo muestral. Y aquí es donde entra su diferencia con la estadística en tanto metodología. Creo que el principal obstáculo que tiene la antropología y los antropólogos para trabajar con cuestiones relacionadas a la estadística es precisamente nuestra dependencia, producto de nuestra tradición, de la etnografía como única fuente metodológica para producir conocimiento. ¿Cómo evaluás el proceso y los resultados del último censo nacional a la luz de tu indagación sobre los vínculos entre el Estado-Nación, la antropología y los grupos étnicos desde el concepto de identidad social? Evaluar un operativo de esta envergadura es complejo. En primer lugar, los resultados aún no están disponibles. De hecho, en estos precisos momentos, nos encontramos con el equipo trabajando en el procesamiento de los datos. Y esto resulta interesante porque siempre se pone en tensión mi rol como técnico, como analista estadístico y como antropólogo, en el sentido de que construir y dar sentido a los datos estadísticos conlleva un conjunto de procesos que van desde lo técnico y científico hasta lo histórico y lo social. En cuanto a lo cubierto de la temática por el operativo censal en su conjunto, digamos que uno siempre se queda queriendo más. Si bien se logró que en este censo se preguntara por primera vez a toda la población argentina si se reconoce afrodescendiente e indígena, así como se incorporó la pregunta sobre lenguas indígenas, uno como cientista social y como militante de las causas indígenas y afro siempre quiere un poco más. Pero también como técnico, al estar embebido del proceso mismo, uno entiende las posibilidades propias del campo burocrático, así como sus limitaciones, producto del contexto político, económico y principalmente ideológico, que enmarcan estos procedimientos que muchas veces son considerados erróneamente como objetivos y libres de condicionamientos. Si tuvieras que elegir una palabra para definir tu experiencia con la tesis, ¿cuál sería? Si tuviera que elegir una palabra, sería viaje, en el sentido de travesía, una expedición a lo desconocido, una aventura, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer tu tesis? Lo que más me gustó de hacer la tesis fue el proceso de aprender a investigar, seleccionar tu objeto de investigación, plantear las hipótesis, corroborarlas, rechazarlas, todo eso. Creo que es la principal experiencia que te termina por demostrar si la investigación científica es lo tuyo o no es lo tuyo. ¿Qué película, canción o libro le recomendarías a alguien que está interesada en tu tesis? Más que recomendar uno, debería recomendar dos libros que fueron muy importantes y centrales para mi tesis, que son La Política de los Grandes Números, del sociólogo Alain Desaires, y La Domesticación del Azar, del filósofo Ian Hacking. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué, con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos.